¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo sobre Overwatch 2. Vídeo muy interesante porque tenemos novedades sobre lo que tendremos el día de lanzamiento, el 4 de octubre, en Overwatch 2, gente. Y es que ya sabemos cuál va a ser el parche de lanzamiento. Vamos a ver cuáles son los buffs, los nerfs, respecto a la beta que pudimos probar casi todos. No todos, obviamente, porque hubo problemitas, pero en principio tenemos aquí todos los buffs, nerfs y añadidos respecto a esa beta. Así que los vamos a hablar y los vamos a comentar también, a ver qué me parecen, porque entre ellos hay algo muy interesante como una nueva pasiva. Comenzamos este blog que ponen los desarrolladores en el blog oficial de Overwatch, donde comentan que el tema de los balances, el tema de las actualizaciones de contenido van a ir bastante de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que se lance contenido, es decir, cada 9 semanas, van a introducir también un gran parche de balance para apoyar ese cambio de, digamos, el cambio de meta o cambio refresco del juego. Ya sabéis que cada 9 semanas va a haber una temporada nueva en Overwatch 2, pero cada 18, a partir de 2023, va a haber un héroe nuevo. Pero es que no solo eso, sino que cada 9 semanas, aparte de introducir contenido, ya sea héroe, mapa o lo que sea, van a introducir parche de balance que cambie radicalmente el juego. Bueno, a lo mejor radicalmente no, pero que sí que vaya, digamos, a lo mejor a paliar esos metas que se formen durante esas 9 semanas. Así lo han dejado caer los desarrolladores, pero también dicen que si hay cosas que se tienen que atajar en medio de temporadas, que lo pueden hacer perfectamente, ¿vale? Que pueden sacar parches como de toda la vida, ¿vale? Si alguien está muy roto, lo van a nerfear, y si alguien está muy underpowered, lo van a bufar. Pero los parches tochos llegarán en cada temporada. Dicho esto, vamos a ver qué parche vamos a tener en la temporada 1, ¿vale? Para hacernos una idea de lo que vamos a estar jugando el 4 de octubre. Primero vamos a ir a términos generales, y es que han hecho un cambio en el tema de la salud temporal, que ahora va a otorgar un 50% de carga de ultimate reducida. Esto quiere decir, la salud temporal antes, en Overwatch 2, no otorgaba carga de ulti, ¿vale? Toda la salud en verde que otorgaban héroes como, por ejemplo, Brigitta, que otorgaba, por ejemplo, el Commanding Shout de Junker Queen. Por ejemplo, los escudos de Wrecking Ball, o los escudos que tenía Doomfist y Sigma cuando absorben. Toda esa salud en verde, también incluido el bit de Lucio, ahora otorga un 50% de carga de ultimate cuando le pegamos a esa salud. Antes otorgaba cero, lo cual me parecía que era como muy poco gratificante, ¿no? Porque disparabas a salud temporal y no cargaba tu ulti y te sentías que estabas haciendo un daño que no merecía la pena hacerse. Pero ahora sí, aunque sea un 50% menos que si fuera salud normal, es algo que nos dan y yo creo que está bastante bien enfocado. Tenemos otro cambio general, más incluso importante que el que acabo de mencionar, y es que cambiar de héroe ahora en todos los roles te permite conservar hasta un 30% de tu carga de ultimate. Esto era la pasiva que en la Beta 2 introdujeron para los DPS, que básicamente, tú imagínate, estás jugando Tracer y tienes un 20% de carga de ultimate. Te quieres cambiar a un Genji, pues cuando te cambies a Genji, ese Genji va a conservar ese 20%. Este valor está limitado al 30%, ¿vale? No puedes cambiar, por ejemplo, cargar el 100% de la ulti con un héroe y cambiarte que tengas el 100%, eso no se puede hacer, está limitado a 30%. Pero es que esa pasiva se la han quitado a los DPS y la han puesto en todo el juego, tanto para tanques como para supports. Esto, en mi opinión, me parece una idea muy, muy buena, porque un error que se comete, sobre todo en rangos más bajos, es no cambiar de héroe cuando tienes bastante ultimate. Mucha gente dice, bueno, para lo poquito que me queda voy a seguir con este héroe para ver si consigo la ultimate y así hago algo, aunque me tenga que cambiar. Pues ahora eso es más fácil de decidir, porque básicamente vas a conservar un 30% y no te va a doler tanto cambiar de héroe si es necesario. Lo mire por lo dedo mire, este añadido me parece beneficioso, ¿vale? Me parece bueno porque afecta a todo el mundo, por lo tanto, no es algo que vaya a desbalancear el juego, ni mucho menos. Yo creo que es algo que va a beneficiar, sobre todo, esa actitud de counterpeak y cambio de héroe. Entonces, si le han quitado esta pasiva a los DPS, ¿qué pasiva le van a dar a los DPS? Pues gente, estamos ante una nueva pasiva. ¡Preparaos! La nueva pasiva de los DPS lo que hará es que las eliminaciones les otorgan a los DPS un 25% de velocidad de recarga y velocidad de movimiento durante 2,5 segundos. También comentan los DPS que esta pasiva no se stackea, es decir, si matas 2 no vas a tener un 50, pero sí que se refresca la duración. Es decir, si matas a uno, tienes 2,5 de bonus, pero si matas a otro, pues vuelves a tener esos 2,5, ¿vale? Se refresca la duración. No se acumulan, digamos, 5 segundos, sino que se refresca la duración, sin más. Un 25% de velocidad de movimiento, honestamente, me parece una barbaridad, ¿vale, gente? O sea, esto es demasiado, yo creo. Yo bajaría este porcentaje a un 15, como muchísimo, porque estamos hablando de casi un Speed de Lucio. El Speed de Lucio no sé si te otorgaba un 30% de velocidad de movimiento, creo recordar, pero estamos hablando de una velocidad de movimiento bastante loca. Imaginaos, un Genji dasha a un enemigo y cuando lo mata, no solamente tiene otra vez el dash de vuelta, sino que tiene un Speed Boost, que va a ser muy difícil de matar. Lo de la velocidad de recarga me parece algo anecdótico, me parece bueno, o sea, me parece algo bueno, pero que no va a ser Game Changer. Lo que sí que es importante es el tema de la velocidad de movimiento, que creo que es demasiado. Y 2,5 segundos es bastante tiempo en Overwatch, así que supongo que en la primera temporada se testeará esto, se verá si los DPS están demasiado OP y se vuelven demasiado frustrantes. Y en caso de que no guste a la gente y de que sea algo incómodo, pues lo bajarán o lo quitarán directamente. Esto es para probarlo. Me parece una buena idea el tema de enfocar la pasiva a este estilo, que las eliminaciones te den un bonus, una mejora, pero quizás ese 25% de velocidad me parece un poquito demasiado, ¿vale? Eso es lo que quería decir. Y ahora vamos con los Nerfs y Buffs de cada héroe. Os he marcado en rojo lo que son Nerfs y lo que son Buffs en azul, ¿vale? Para que tengamos más en cuenta. Lo primero de todo, Junker Queen. Como ya sabéis, se venía un Nerf para Junker Queen para su Grito de Batalla. Exclusivamente ha sido un Nerf a Grito de Batalla, lo cual me ha sorprendido bastante. Yo pensaba que iban a buffar otras habilidades aparte de nerfear este Grito de Batalla. Pero como podemos ver, lo que hace este nerfeo es básicamente que a los aliados, en vez de otorgarles 100 de HP, les otorgamos 50. Después, la duración del bonus de HP pasa de 5 a 3 segundos, ¿vale? Pero, por otro lado, el buffito que tenemos aquí es que el HP que damos a los aliados no decae en el tiempo. Por lo tanto, le damos 50 y hasta que no se lo quiten o hasta que no se acaben esos 3 segundos, los va a mantener esos 50 de vida extra. Y, por otro lado, tenemos el cooldown incrementado, lo que me parece lógico, de 11 a 15 segundos. Yo tengo bastantes problemas con esta habilidad porque me parece una habilidad de esas muy difíciles de nerfear. Y creo que esto es un nerfeo demasiado grande que quizás hace la habilidad un tanto inútil para jugar en equipo. Pero que creo que en el solo queue va a funcionar súper bien, para rangos medios y bajos va a funcionar súper bien. Y en rangos altos o competitivo creo que ya no va a ser tan abusivo como estaba siendo hasta ahora. Los beneficios para la propia Junker Queen siguen siendo los mismos, así que solo cambia lo que damos a los aliados. No me parece demasiado destructivo para, como os digo, para más casual, para rangos medios y bajos. Pero sí que va a cambiar bastante, sobre todo en la escena competitiva, que probablemente se deje utilizar por este cambio. Vamos con el segundo cambio y es que tenemos un buff a Orisa. Básicamente, tenemos que incrementan la salud de 250 a 275, lo cual es bastante incremento de 25 de vida. Pero no solo eso, sino que también le incrementamos 25 de armadura. Por lo tanto, Orisa va a tener 50 más de vida, entre ellos 25 de vida y 25 de armadura, lo cual le va a dar más supervivencia. Y el último buff que tenemos es que la Jabalina de Energía han reducido el cooldown de 8 a 6 segundos para que la podamos spamear más. Así que buffitos para Orisa que le hacían falta. Luego tenemos a D.Va, que tiene unos buffos un tanto extraños, ¿vale? El primero de todos, daño de impacto de los boosters ha aumentado de 10 a 25. Es decir, cuando estemos propulsándonos, vamos a hacer 15 más de daño, que prácticamente va a ser como si fuera un melee. Esto es bastante interesante porque podremos, digamos, impactar a un enemigo haciéndole 25 de daño, más un melee instantáneo haciéndole 30. Son 55 de daño que vamos a pegar de un tortazo. Esto puede ser muy interesante, sobre todo para perseguir a supports, para perseguir a otros DPS. Puede estar bastante fuerte esto, gente. Pero luego tenemos que el cooldown de los micromisiles baja de 8 a 7 segundos, lo vamos a tener cada menos tiempo. Y por último, el coste de la ultimate de llamar al meca, es decir, cuando eres baby diva y quieres volver al meca, se ha reducido un 12% para que podamos entrar antes en el meca. Luego tenemos nerfeo a Brigita, ¿vale? Parece que le están cayendo ya nerfeos otra vez a Brig, lo cual es lógico por lo fuerte que está su curación en área, ¿vale? A pesar de que no tenga el stun, su curación en área sigue siendo un problema, sigue siendo muy muy fuerte. Está muy por encima, o estaba muy por encima de, por ejemplo, la curación en área de Lucio. Y lo que han hecho es bajar la habilidad pasiva de 6 a 5 segundos, es decir, la curación pasiva, el inspire, lo que hace para curar a los aliados en área, pues baja de 6 a 5 segundos. Después tenemos un buff a Baptiste, que era uno de los supports menos utilizados en Overwatch 2. Sobre todo en la beta se utilizó muy poco porque Ana era muchísimo mejor que Baptiste. Y lo que tenemos es que le han aumentado el daño de 24 a 25, lo cual es un puntito más pero que se va a notar bastante. Y luego también la, digamos, distancia del disparo principal la aumentan de 20 a 25 metros, la distancia efectiva, lo cual va a ser bastante daño lo que gana Baptiste con este parche. Luego tenemos un cambio a Mercy, que si lo recordáis gente, Mercy de momento se va a quedar con el mini rework del último parche de la beta, que era básicamente que cuando volvemos hacia un aliado con el Guardian Angel se nos cargará un medidor y si pulsamos el botón de saltar en cualquier dirección a la que miremos, haremos un superjump en esa dirección. Pero es que además en Overwatch 2, el 4 de octubre, van a meter un parche que lo que nos va a permitir es que si queremos volar verticalmente, es decir, hacia arriba, no tendremos que mirar hacia arriba, sino que pulsando el botón de agachar vamos a volar directamente hacia arriba, lo cual me parece muy bueno, sobre todo para jugadores de consola, que se les complica lo que es mirar hacia arriba de forma rápida para poder volar. Yo creo que esta es la solución correcta de Mercy, habrá que probarla, ¿vale? Porque hay mucho debate sobre todo entre los Mercy Loss y las Mercy Mains. Así que veremos a ver si este cambio convence a todo el mundo. Después tenemos un cambio a Bastion y es que le devuelven la pasiva que tenía en Overwatch 1, que es básicamente cuando está transformado, creo que en la transformación de ametralladora, ¿vale? No sé si esto afecta a la transformación de mortero, pero básicamente tiene un 20% de reducción de daño cuando está transformado. Bastion, tristemente, en Overwatch 2 estaba bastante flojito, pero yo creo que con esto le va a dar un beneficio, sobre todo para que te transformes si intentes ser más agresivo. Seguimos con el siguiente nerfeo y es que tenemos un nerfeo a Sojourn. Básicamente, la energía para cargar la Railgun se va a reducir un 50% cuando disparemos a barreras, torretas y demás. Esto lo veo lógico porque se utilizaba mucho a Sojourn para disparar a barreras y cositas y así cargar tu tiro cargado y pegarle un buen disparo cargadito, que es al final lo peligroso de Sojourn. Ahora, pues tendremos que disparar más tiempo a las barreras o tendremos que intentar buscar a los enemigos en vez de tanto a las barreras. Luego tenemos Buff a Reaper y es que básicamente reduce la dispersión de su disparo principal de 8 a 7 grados, es decir, las balas van a ir más rectas y por lo tanto va a aumentar su daño, ¿vale? Veremos a ver qué tal Reaper, porque estaba bastante flojito en las últimas betas, veremos cómo funciona el día de lanzamiento, que creo que con este cambio va a funcionar bastante bien. Y luego, por último, tenemos que la habilidad del hackeo de sombra, ya sabéis que solamente te bloqueaba durante un segundo, lo que viene siendo el hackeo clásico solo era un segundo, pues lo han pasado a 1,75 segundos. Esto es para que se note más ese hackeo, ¿vale? Porque sí que dejaron este segundo de hackeo clásico, digamos, para detener habilidades, para usarlo en momentos cruciales, pero el impacto era muy, muy, muy pequeño. Así que lo han aumentado a 1,75, que estará el objetivo hackeado de forma clásica, pero más segundos, obviamente, ya sabéis que estará hackeado de forma nueva, que es decir, aplicándole un debuff. Ya sabéis que sombra tiene un rework, ahora no hackea como tal, solo te, digamos, te silencia durante un segundo, o en este caso 1,75, pero aparte te aplica un debuff que hará que sombra haga más daño, ¿vale? Sin más, chicos, estos son todos los cambios que van a implementar el día 4 de octubre. Seguramente, en función de la respuesta de la gente, añadan o quiten o hagan cosas con este parche, ¿vale? Porque ya sabéis, es el primer parche, por lo tanto, solo este parche lo han hecho teniendo en cuenta la opinión de la beta y la opinión de los jugadores pros en el competitivo de la Overwatch League, así que yo creo que en cuanto la gente juegue este parche, tendrán muchísimos más datos, muchísimo más feedback para poder balancear mejor, y supongo que alguna de estas cositas cambiarán. En general, me parecen bastante bien, habrá que probarlos, aunque creo que son pocos respecto a varios héroes que creo que están flojitos, como por ejemplo Roadhog, Symmetra, que creo que son héroes que están muy flojitos en Overwatch 2, y creo que les tienen que hacer un poquito de caso. Así que sin más, chicos, yo me despido, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!